En Montecristi, Beli Molina, las clínicas privadas en esta provincia han empezado las consultas externas. En su mayoría bajo el protocolo de citas previas, limitado y con la exigencia del uso de mascarilla, mientras que en el hospital público solo ofrecen los servicios de dos especialidades. Pediatría y en brazo. Por cita lo estamos haciendo con cinco personas. También la Asociación Dominicana de Rehabilitación empezó a brindar sus servicios. El protocolo de bioseguridad aprobado por salud pública. La cita la estamos haciendo vía telefónica. Por otra parte, esta provincia amanece con un nuevo caso de coronavirus y por el toque de queda, solo dos personas fueron apresadas. Es toda la información. Buenas tardes.